¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Mi nombre es Bryce Moure, soy desarrollador de software profesional desde hace más de 10 años. A veces es muy simple dar un salto de calidad y productividad como programadores. Hoy veremos una de las formas más rápidas y es utilizando atajos de teclado, los llamados shortcuts. Te voy a enseñar los 12 que yo más utilizo en Android Studio, así que ¡comenzamos a picar! Bienvenidos a MoureDev by Bryce Moure. Tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. Por supuesto, la calidad de nuestro código y la capacidad que tengamos para resolver problemas son esenciales para convertirnos en grandes programadores y programadoras. Pero también existen pequeños mecanismos que te van a resultar mucho más rápidos de aprender y que te van a ayudar en tu día a día enormemente. Antes de comenzar a hablar de los atajos en Android Studio, me gustaría recordarte que Hostinger sigue colaborando con el canal y que gracias a empresas como ellos podemos seguir creando contenido. Por eso te pido que me dediques únicamente un minuto, ya que lo que te voy a contar me parece muy interesante. Y es algo que debemos tener presente como desarrolladores. Ya he dicho muchas veces que si nos queremos dedicar al mundo de la programación es esencial nuestra presencia online. Presencia online que muchas veces comienza por nuestra página web personal o nuestro portfolio. Hostinger es un servicio de alojamiento web mundial de calidad y sobre todo a bajo coste. Que nos permitirá montar webs de una forma muy simple, por ejemplo, utilizando sus planes para WordPress. Que también se complementarán con otros servicios como nuestro email profesional o incluso darnos la posibilidad de crear nuestra tienda online. Si buscas algo más profesional no te preocupes porque Hostinger también cuenta con servidores dedicados para así poder escalar grandes proyectos rápidamente. Pero lo mejor de todo esto es que la comunidad tiene un beneficio por usar estos servicios. Hostinger ha creado el cupón Moredep con un 7% de descuento en todas tus compras. Toda esta información te la dejo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Muchísimas gracias por seguir colaborando con el canal y a ti por dedicarme estos segundos. Sigamos hablando de los atajos en Android Studio. ¿Qué significa atajo de teclado o shortcut? Simplemente es la combinación de dos o más teclas para desencadenar una tarea de nuestro editor de código de forma más rápida o simple. En este vídeo vamos a hablar de los 12 atajos que yo personalmente más uso. Pero debes saber que en la web oficial de Android Developers tienes el listado completo. Que como puedes comprobar existe una infinidad prácticamente para hacer cualquier tipo de acción mediante comandos de teclado. Y en esta web como puedes ver también tendrás el equivalente para usarlos en Mac y en Windows. Para demostrarte cómo funcionan estos atajos he abierto un proyecto de Android Studio. En concreto el proyecto de Android Studio de Kotlin Intermedio. Una serie de vídeos que estamos haciendo en el canal para aprender de forma más profunda cómo funciona el lenguaje de programación que utilizamos para crear aplicaciones Android. Por supuesto vale cualquier proyecto. Pero si te interesa esta serie y aprender a desarrollar apps Android te la dejo por aquí arriba. Lo primero que debes conocer de los atajos en Android Studio es que sirven para desencadenar diferentes acciones de botones por ejemplo o de menús que tenemos en el propio IDE. Y que si no nos gusta alguno de los atajos podemos hacer lo siguiente. Nos podremos ir a las preferencias de Android Studio y desplazarnos hasta la opción Keymap. Si empezamos a desplegar los menús veremos todos los atajos con su combinación o combinaciones de teclas para lanzarlos. Y por supuesto haciendo botón derecho en cada uno de ellos podremos añadir o eliminar atajos de teclado asociadas a esta acción. Permitiéndonos así configurarlos a nuestro gusto. Hablemos ahora sí de los 12 atajos que yo más uso en Android Studio y que los podemos dividir en bloques de atajos de ejecución, de visualización o de búsqueda. Habitualmente los atajos los lanzaremos con la tecla Command, Control, Alt o Shift. Combinada en algunos casos con las flechas de desplazamiento o con el resto de teclas del teclado. Pero siempre teniendo en común una o varias de las primeras teclas que he nombrado. Comencemos ahora sí a hablar de los atajos de ejecución. Una de las tareas más habituales como desarrolladores de aplicaciones es compilar y ejecutar la app en un emulador o en un dispositivo físico. Es decir, la acción que desencadenamos en el momento que pulsamos Play en Android Studio. Si estamos en Mac utilizaremos la combinación de teclas Control R y si estamos en Windows mayúsculas y F10. A medida que vaya nombrando los siguientes atajos te dejaré el equivalente en Windows también aquí abajo, ya que yo iré utilizando los de Mac. Otra forma de ejecutar nuestra aplicación es mediante el modo debug para poder depurarla. Esto lo haremos con la combinación de teclas Control D. En mi caso, como tengo seleccionado el emulador, es lo que se nos abre. Algo muy habitual es construir nuestro proyecto. Realizar lo que se llama un Make Project para regenerar todos los ficheros de compilación y comprobar que no va a existir ningún error a la hora de ejecutar. Es lo mismo que hacer clic en el icono del martillo. Para ello haremos Command y F9. Estos son los atajos de ejecución. Pasemos a hablar de los atajos de visualización. Un atajo importantísimo, cómo comentar código. Simplemente tendremos que utilizar la combinación Command y la barra inclinada. Y si queremos descomentar, volver a hacer lo mismo. Por supuesto, si seleccionamos más de una línea, las comentaremos de la misma forma. Otro atajo muy útil es cómo eliminar una línea. Sin necesidad de tener que seleccionarla y pulsar Eliminar. Simplemente con colocarnos en cualquier parte de la línea y utilizar la combinación de teclas Command y el botón de borrado, podremos hacer desaparecer esa línea o líneas. Algo que puede que no conozcas es que siempre que estamos escribiendo código en Android Studio, se nos crearán bloques que hacen referencia al principio y al final de ese bloque de código, marcado por las llaves de apertura y de cierre. Estos bloques de código podremos pulsar en ellos para contraerlos o expandirlos. Mediante atajos es tan fácil como situarse encima de ellos y pulsar la tecla Command y el símbolo menos para contraer o Command y el símbolo más para expandir. Y el siguiente atajo quizás es el más importante y el que más uso. El atajo para reformatear código, para que nuestro código se estructure de una forma inteligible en nuestro fichero. Imagínate que tengo algo así, que no nos facilita de ninguna forma su lectura. Simplemente tendremos que utilizar la combinación Command-Alt-L y nuestro código se va a reestructurar automáticamente. Yo te diría que este es el primer atajo que memorices, ya que si aún no lo sabes, ser ordenados como programadores es una de las habilidades mejor valoradas. Pasemos al último bloque de atajos. Los atajos de búsqueda. Por ejemplo, me voy a colocar en este tipo string. Si queremos consultar rápidamente la documentación de cualquier elemento que tengamos en nuestro código, es tan fácil como utilizar la combinación de teclas Control y J, que nos aparecerá rápidamente en modo de pop-up, proporcionándonos de una forma muy rápida la información esencial, en este caso de la clase string. Otro atajo de gran utilidad hace referencia a desplazarnos a la declaración de un elemento. Por ejemplo, yo estoy llamando a MyNestedAnInnerClass, pero puede que yo quiera consultar cómo había implementado esta clase. Será tan fácil como pulsar la tecla Command y hacer clic en la clase, desplazándonos directamente a la implementación de la misma. Otra forma también es colocarnos encima y utilizar la combinación Command y la letra B, realizando exactamente lo mismo que el Command más clic. Siempre que estamos programando, es habitual que si estamos realizando una tarea concreta, nos desplacemos entre un grupo reducido de ficheros, mientras vamos programando diferente código en ellos. Para ver los archivos recientes que hemos abierto en Android Studio, es tan fácil como utilizar la combinación de teclas en Shortcut Command E, accediendo rápidamente a un listado con los últimos ficheros que hemos abierto. Y por supuesto, pudiéndonos desplazar entre ellos y acceder al que deseemos. También es muy habitual realizar reemplazos de texto. Simplemente tendremos que seleccionar qué texto queremos reemplazar y utilizar la combinación de teclas Command R, abriéndose esta vista en la parte superior, que nos permitirá seleccionar la palabra de origen y la palabra destino. Y una vez hecho esto, lanzar acciones como reemplazar de uno en uno o reemplazar todas las ocurrencias de la palabra por la nueva en este fichero. Ya por último, aprenderemos a buscar cosas en nuestro proyecto. Si queremos buscar literalmente cualquier cosa en nuestro proyecto, utilizaremos el atajo que consiste en pulsar la tecla Shift dos veces, abriéndose este pop-up en el que podremos buscar cualquier cosa, o que podremos filtrar a nivel de clases, ficheros, símbolos o acciones. Si queremos buscar algo en el fichero que nos encontramos, utilizaremos el comando Command F, por ejemplo, buscando todas las ocurrencias de clase, que vemos como aparecen resaltadas en este archivo. Y por último, puede que no querramos buscar en el fichero, sino buscar en todo el proyecto. Para ello, utilizaremos Command Shift y F, abriéndose la posibilidad de buscar la palabra class a lo largo de todos los archivos del proyecto. Y pudiendo filtrar por proyecto, por módulo, por directorio o por un scope concreto. Estos son los 12 atajos que personalmente más utilizo, y que creo que nos aportan mucho con muy poco trabajo. Por supuesto, existen muchísimos más. Ya sabes, acuérdate de consultar la lista completa que te dejo en la descripción del vídeo. Hay otros que también utilizamos mucho, por ejemplo, el Command S para guardar. Pero son atajos mucho más comunes, que ya estamos más habituados a utilizar. Lo que quería reflejar en este vídeo son atajos que quizás no conozcamos, y que de verdad nos aporten productividad y rapidez en nuestro día a día. Si este nuevo tipo de tutorial con consejos te parece útil, ya sabes, por favor, lo único que te pido es que dejes un like, y me cuentes en comentarios qué te ha parecido. Y si aún no estás suscrito al canal, pulses en el botón de suscribir y actives la campanita, para que así YouTube te notifique cada vez que subo un nuevo tutorial cada semana. Recuerda que también puedes seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Instagram como arroba mouredev. Y sobre todo en la plataforma Twitch, donde realizamos transmisiones en directo todas las semanas, hablando sobre programación y tecnología, realizando entrevistas, programando en directo y muchas cosas más. Ya por último, si aún quieres apoyar más al canal, recuerda que puedes hacerte miembro del canal en YouTube o suscriptor en Twitch para acceder así a recompensas exclusivas. Muchísimas gracias como siempre a todos los que ya estáis colaborando. Espero que este tutorial te haya resultado muy útil. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¡Hasta otra, Hackerman! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!